Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Deja de llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena atenta a la jugá Que si estás conmigo y tú quieres conmigo Y dale, pa' de mami A lo humilde, a lo humilde, a lo humilde Yo estoy pa' ligar a tu estadounid Mami, me tuvimos en los cabezas y te abrimos del TikTok Comió a San Jata, se escapó En su casa, a mí yo lo mató Porque conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Ya la pones solo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Yo por ti me tiro pa' mi Yo por ti me tiro pa' mi Tú lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Deja de llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' No lo dejas, te voy a arrastrar No lo dejas llevar, te voy a arrastrar la jugá Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby dale, ponte pa' mi Follow me, tú eres life for me Yo por ti, gata, tú estás only Mándame tú mismo Estimo a ver lo que a veces and' uno del distinto O mi hijo se agasta, se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima iniéndote Al oído gimeándome Y yo la sigo enamorando Y regalando Estos días comprando Lo guste más grita que Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo No te voy apolando Ya estás solo a tu prefiere Ven y damos un chance Pa' guayarte Allá vamos a mojarte Todas las partes Hoy no llegándote Cantándote, tocándote Calentándote Hoy ya le ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Y tú la pica Hasta tu establismo Nada me tuvimos A ver lo que desea Alecito Con mi cosa hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me Ya tú sabes que me Ay, que me nota El más que suena Floyd menor No matando Que me nota Y no lo voy a contestarte Que me nota Te voy a atarte Te voy a atarte Mariana para perderte Que si estas conmigo no te va a pasar na' Tu y yo en la serena, por la veña al mar Si yo quiero ir contigo y tu que eres conmigo dime si te da Mi te da, mi te da, mi te da, mi te da. Gracias.